Vean nada más gente Tenemos el 97% De Crash Bandicoot 4 Ya estamos a nada de sacar otra vez El 100% Voy a batallar bastante gente Voy a batallar bastante Ya les digo yo que para empezar a agarrar ritmo Mínimo media hora Mínimo media hora Con que saque una Uy esta está difícil Esta está difícil gente Y con Coquito no me siento tan preparado A ver voy a Voy a calar gente Voy a calar un poquito Voy a calar Esperemos gente Venga 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 Ahí está Vamos Me va muy lento Me va muy lento De hecho aquí puedes llegar más rápido que el tiburón Ahí está Ahí está Ahí está Es que aquí tengo que girar gente Oh maldita sea que lento Vámonos 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 Lo lograré gente No creo No creo Se ve complicado Es que Tengo que girar mucho Pero No estoy acostumbrado Venga Ahorita Ahorita caliento gente Una Unas cinco horas Y ya voy a estar preparado muchacho Y que la saque a la primera gente No, no lo creo No lo creo Si yo recuerdo que sufrí bastante Sufrí como no tienen una Aldita idea Ahí está Venga, venga No te estrelles No te estrelles Coquito Ahí está Una, dos Y Siempre me estrello con eso Siempre Ahí está Bien Uy Aquí como le hago Como le hago Como le hago Como le hago Me dejé ahí Me dejé ahí No sé cuántos segundos No sé cuántos segundos Venga Coquito Venga Ahí está Ahí está No me digas que ahí hay Pero bueno No me importa No me importa Vamos Me quiero caer No me quiero caer No me quiero caer No No me pegues Insecto No, no, no Es que no estoy girando Gente, no estoy girando Tengo que girar Hasta es una muy lenta Según yo me estoy viendo bien rápido Pero en realidad Voy muy lento No Vamos 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 tiburón Vamos No, ahí no era Venga 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 No Gente No Se nota que hice mucho tiempo ¿Verdad? Se nota que hice mucho tiempo Diez segundos Diez segundos Diez segundos Pues repetí Se va a poner interesante Venga, 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 venga Me estresa ¿Cómo que mi sombra es más rápida Si lo hice súper mal? Venga No quiero agua No lo quiero No lo quiero Quédatelo 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 No puede ser ¿Cómo que mi sombra es más rápido? Demente Lo volaste en pedazos Acábatte los botones, crítico Acábatte los botones, muchacho Ahí está Bien, 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 bien Bien, 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 bien No Los tres segundos, los tres segundos Los tres segundos Hazte pa' allá insecto Llevaremos esta humillación a la tumba Ahí está gente, ahí está Ya está Ya están los momazos No, 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 no No puedes No puedes Uy, lo había hecho, lo había hecho A ver gente, voy a cambiar el personaje con Coco No me siento, no me siento gente No me siento Yo solo hice una reliquia y me enojé Yo también al principio dije Estoy bien decepcionado de la reliquia No la voy a sacar Es una cosa exagerada Se pasaron, se pasaron Pero ya después dicen No, si se puede Pero si, algunas están súper complicadas Súper complicadas Pero que se puede pasar Y se puede pasar Uf, uf, uf No sé ni cómo hice eso No sé ni cómo hice eso Vamos Ahí está Uf Uf Ahí me veo muy lento Tiene que ser muy, muy rápido Muy, muy, muy rápido Venga Venga, venga Vamos aquí Avanzale más rápido Me siento súper lento Venga, venga, venga Y salta Esto es como un descanso Como que De aquí no depende Ir más rápido O más lento Esto es así como tiene que ir el juego Pum Pum Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí no te vas a activar nada Crítico Aquí no te vas a activar nada Nada más alcanzar esa sombra Tengo a Kuwaku No pasa nada Como una cepa Ah, es aquí Oh, pero por qué Él sí lo hace y yo no A ver Aquí Uno, dos Y Oh Buena Buen timing, eh Buen timing Hasta yo me sorprendí Hasta yo me sorprendí Aquí es abajo Aquí es arriba Abajo Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Que aquí se cansa Que aquí se cansa Que aquí se cansa Venga Que aquí se cansa Que aquí se cansa No importa, no importa Venga, muchacho Venga Ahí está Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Uy, 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 uy Venga, venga Ay, no No sea grosero, señor Venga, venga Venga No sé ni lo que estoy haciendo No sé ni lo que estoy haciendo Aquí ocupo a Kuwaku Si o si No, no lo agarre 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 Le voy a decir Ni se te ocurra Vamos allá Vamos allá Vamos 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 Vamos, vamos Vamos Vamos, dale calor Que ahorita le estamos ganando Que ahorita le estamos ganando Y fue un co... Se va a comprar No, no me voy a re Bueno, no pasa nada No pasa nada Gracias a Dios Gracias a Dios Porque eres grande Eres todopoderoso Eres el mejor El creador del cierre El crítico del paso Se esperó Y triunfó Uf, que rapidez Toretto Toretto Bandicoot Uy Uy Que tonto Que tonto Que tonto Que tonto Que tonto Lo tenía ¡Cómeme los huevos! ¡Nooo! No puede ser Siempre se adelanta Gente Siempre se adelanta Maldita sea Maldita sea Ya verás, crack Ya verás Ya verás Ya verás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dale calor Dale calor Muchacho Dale calor Ahí está Tenemos el margen de error Tenemos el margen de error Aquí como lo hacemos Para no explotar No lo sé Pero lo voy a intentar No lo logré No lo logré No pasa nada El timing perfecto ¿Se podrá el timing perfecto? En 3 En 2 En 1 Vamos allá Timing perfecto muchacho Lo tenemos Vamos Toy for Bob Cómeme los malditos cojones Muchacho Mentira Toy for Bob Te amamos Te amamos muchacho Pero estoy muy emocionado Ahí está Un segundo Nos vamos a Kuhaku Ahí está Ahí está oso Cómemelo No, el tiburón El tiburón Maldito tiburón Maldito tiburón Maldito tiburón Maldito tiburón Maldito tiburón Aquí me estoy yendo muy lento No me importa El tiburón Todo el pasado se dejó eso ом Uy, vamos 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 Vámonos Vamos 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 Vámonos Gracias por ver el video.